Soy Cristian Chaverra, hago parte de la comisión de Chemsex Support. Mi nombre es Diego Reyes y actualmente fumo parte de la comisión de Chemsex dentro de la ONG Stop. La comisión de Chemsex Support es un grupo de voluntarios los cuales participan de forma activa en visibilizar y en brindar todo el apoyo que sea posible para que las personas que atravesamos el fenómeno de Chemsex podamos vivir nuestra sexualidad de la manera más libre. Ayudar a la gente a que pueda tomar decisiones, a que se pueda responsabilizar sobre las decisiones que toma a la hora de practicar Chemsex. Y trabajamos junto con Ergy Control y ChemSafe para justo tener más conocimiento sobre estas sustancias. Ellos nos envían las sustancias que analizan, cómo se van modificando y nosotros también aprovechamos para entenderlo y publicarlo. Para poder, entre todos, entender mucho más este fenómeno que reconocemos que es creciente globalmente. Sobre todo me ha aportado criterio y construir una red de apoyo entre iguales. Y el hecho de hacer voluntariado, que en un mundo que va tan rápido, dar a los demás y ayudar a la comunidad también, es muy gratificante. Confianza en que pueden expresarse, en que pueden abordar los temas, encontrar una forma de autogestionar su consumo y su vida en general. Apoyo, sentir que fuera del entorno en el que podemos tener las prácticas sexuales, hay un apoyo y un acompañamiento entre nosotros.